En cuanto a la Concejalía de Cultura y Deportes, que es la que yo llevo, podemos decir que este año ha ido superando las expectativas y las actividades respecto al año anterior. Y no precisamente con un aumento de presupuesto, sino de conseguir medios y colaboración donde hay que pedirla. También con mucho esfuerzo y gracias a los colaboradores con los que siempre contamos y que siempre están ahí. Bien, voy a enumerar una serie de actividades que hemos hecho. Comenzamos el curso escolar con la actuación del Grupo de Teatro Cerebritas, que vino el año pasado y volverá a venir el próximo día 29. Así que estáis ya todos invitados aquí en la plaza donde nos encontramos. Nuestra querida banda de música, a la que le estoy muy agradecida a su director, a Juan, nos ha ofrecido cuatro conciertos, como suele hacer todos los años. En fiestas, en Navidad, en Semana Santa y verano. También ha nombrado Rosalina el encuentro con bandas que hubo aquí en abril. Y recientemente ha participado la banda con una gran aceptación. Escuché los aplausos que venían muy fuertes en María hace tan solo unos días. Participaron seis pueblos más y realmente la banda de turre con los niños tan jóvenes como tiene dejaron el nombre de turre muy alto. Se ha elaborado el proyecto junto con Diputación de las Siete Maravillas. Se presentó el libro en abril y gracias a Guadalinfo y a José Miguel Corrán se realizó para la presentación un vídeo precioso que ya lo hemos expuesto varias veces. Y que actualmente se está traduciendo al inglés, puesto que hay también mucha población extranjera que está muy interesada en poderlo difundir y tener en su idioma. El libro está todavía en el ayuntamiento. Todos aquellos que no lo tengan pueden recogerlo de forma gratuita. La escuela de adultos, debido al incremento que ha tenido este año de alumnos, este año ha ofertado asignaturas nuevas y cursos también nuevos. Hemos despedido a la anterior profesora, Ramón, que lo quiere muchísimo, lo han querido mucho los alumnos. Y esperemos que venga una nueva profesora que también consiga captar a muchos estudiantes. Con la escuela de adultos hemos realizado bastantes rutas culturales. Habrán participado más de 150 personas entre todas las rutas. Se ha hecho un viaje en Baza, otro viaje se realizó a Jaén y otro viaje también cultural se realizó a Elche. En el colegio, tenemos la representación también en el consejo escolar, hemos realizado gran cantidad de mejoras. Y hemos acudido a todo aquello en que nos requería el colegio. Se han cambiado, por ejemplo, todos los grifos, que estaban muy estropeados y aunque el colegio no es viejo, pero debido a la calidad del agua se había estropeado todo. Continuamente se están reparando azulejos, los aseos, etc. Hemos colaborado en sembrado de árboles y plantas dentro de un programa para el conocimiento y cuidado del entorno. Se han pintado maderas de los corralitos, las puertas, se han arreglado el vallado. Y este mes vamos a empezar a pintar también distintas aulas del colegio para que entre este año y el año que viene se acabe la pintura de todo el interior del colegio. Con los niños, dentro y fuera del colegio, se han ofrecido algunas conferencias. Una de ellas fue la realizada por Facua sobre el uso de internet para niños. Cuidados y advertencias que han de tener en cuenta. La biblioteca la hemos dotado recientemente de unas estanterías nuevas, puesto que ya se había quedado bastante reducido el espacio para los libros. Este verano también se ha realizado la exposición de pintura al aire libre, igual que el año pasado, y compensamos a los niños con un pequeño detalle. No se le premia el mejor dibujo, puesto que está abierto a niños de distintas edades. Hubo distintos cuentacuentos en febrero con los niños en la biblioteca y nuevamente también con motivo del Día del Libro. Dentro del programa de diputación de rutas y gastronomía, hemos realizado el viaje a la comarca de Los Vélez. Dentro del apartado de juventud, hemos abierto la oficina de información juvenil que la tenemos en el ayuntamiento. Estaba cerrada desde hacía algún tiempo. Así, jóvenes que lo deseen del pueblo, pueden solicitar información sobre actividades, estudios, ayudas y viajes. Hubo una conferencia también dirigida a jóvenes por parte de Javi Campos, un almeriense que ha estado en el Círculo Polar Ártico. Tenemos su libro que nos regaló a la biblioteca y nos sentimos muy orgullosos con esa visita. En mayo conseguimos el taller de cocina del PILA, proyecto de inserción laboral en Almería, que continuará hasta diciembre. Da cabida a diez estudiantes. Han comenzado ya la actividad en la cocina, en el bar de la tercera edad. Allí se les puede ver, ahora están de vacaciones. Son diez estudiantes que están disfrutando también por estudiar de una compensación económica. Hemos realizado por segundo año consecutivo el certamen de flamenco, la fragua de Turre, que este año ha tenido también un mayor seguimiento por parte de los medios de comunicación. La participación ha sido importante y el público, desde luego, la plaza prácticamente se nos queda pequeña. En cuanto al Museo Arqueológico de Turre, hemos dado ya importantes pasos para algo que es muy complicado. Hay que tener en cuenta que no existe ningún museo en toda la comarca que sea arqueológico. Y que todas las piezas que hasta ahora se han hallado en nuestro entorno van a parar al Museo Arqueológico de Almería. Hemos luchado por conseguir una importante subvención para dotar al edificio del museo del mobiliario necesario para dar comienzo a nuestra colección museográfica. Al mismo tiempo, hemos conseguido esa colección propia del ayuntamiento, que era un requisito indispensable. Y que próximamente se exhibirá cuando esté todo concluido en el museo. La colección, donada por Emilio Aramburu, cuenta con más de 700 piezas, todas pertenecientes a patrimonio. También contamos con otras donaciones de particulares, de distintas personas que están siguiendo con gran interés el que consigamos algo tan importante para nuestro pueblo. Igualmente, hemos conseguido el compromiso de la Junta de Andalucía, de la Delegación de Cultura, para cedernos piezas de nuestra comarca de forma temporal en el momento en el que tengamos en uso ya nuestro museo. Relacionado con este, con el museo, hemos conseguido realizar también un curso de restauración cerámica gracias a la Diputación, dirigido fundamentalmente a jóvenes. En este se ha reproducido la vasija argárica por excelencia encontrada en gata a tamaño real. Próximamente vamos a hacer una pequeña exposición con las piezas que se han elaborado en este taller. El curso se ha realizado a lo largo de todo un mes. También hemos realizado una conferencia de mano del equipo de arqueólogos. Tuvimos ese privilegio que excavaron Cadima. Conferencia que encantó a propios y extraños y nos animó a seguir en nuestro empeño por conseguir el museo y poner en valor el patrimonio cultural. En cuanto a deportes, el otoño pasado realizamos la ruta de senderismo que llamamos la Ruta de las Ramblas, junto con Diputación. Tuvo gran participación por parte de senderistas de toda la provincia. Y el próximo mes de septiembre estamos preparando ya la siguiente ruta. Va a ser una ruta de la luna llena y se realizará nuevamente junto con Diputación. Donde daremos a conocer nuevamente el entorno de Turre y en el que también queremos que se beneficien negocios propios del pueblo. Hemos participado en otra ruta de la luna llena junto con Mojaca y el pueblo de Turre, también con gran participación de la comarca. Se trata siempre de dar a conocer la gran riqueza de nuestro entorno, el cual queremos seguir potenciando. El ayuntamiento se está volcando con el fútbol, sufragando también todos los viajes por desplazamiento que están haciendo los niños por distintos pueblos. Donde también están consiguiendo buenos resultados. La participación es bastante grande. Todos sabéis que las riadas nos produjeron una gran desgracia en las instalaciones deportivas. No solo en el campo de fútbol, sino por desgracia en todas las instalaciones deportivas. Pero es nuestra intención, y muy pronto comenzarán las obras, de conseguir un mejor campo de fútbol del que teníamos anteriormente, puesto que se va a arreglar todo y se pondrá la superficie de césped artificial. Desde aquí quiero dar las gracias a los padres y las madres que han tenido tanta paciencia, pero también comprensión con tener que volver a entrenar en el campo de fútbol viejo. Pero pronto se verán recompensadas con unas buenas instalaciones deportivas. Se han realizado, como todos los años, las 24 horas de fútbol sala. Las carreras de BTT, con motivo de Fiesta de los Moralicos, con un gran número de participación. Carrera pedestre y de BTT organizada por los bomberos de Turri, con colaboración también del Ayuntamiento. Se están impartiendo numerosas clases en el Ayuntamiento, como son PADES, Danza del Vientre, yoga, pilates, zumba, aeróbic, tenis, clases de meditación. Daremos un curso de muñeca fofucha y probablemente en breve un curso de corte y confección. Con todo ello se cubre un amplio espectro de población, tanto de jóvenes como de mayores, y por supuesto, ambos sexos. Aparte de eso, las actividades propias del verano, como son la carrera nocturna, que tuvo más de 170 participantes este año. Junto con la escuela de verano se han impartido las clases de natación en la piscina de Los Gallardos. También hemos tenido un grupo de mujeres en la piscina de Mojaca. Mañana también vamos a llevarlas. Realizamos el programa Ven y Anda, donde todos los mártires se hace una ruta de senderismo durante una hora con mujeres. Gimnasia para mayores, todo ello impartido por nuestro técnico Andrés. Las competiciones de petanca, de vole y playa, futbole y playstation, juegos de mesa, torneo de tenis infantil y senios, torneo de padel, maratón de aeróbic. Esta semana será la gincana y el sábado que viene será el día de la bicicleta, que sabéis todos que tiene gran participación. Por último, quiero dar las gracias a todos los que han colaborado conmigo de forma tan cercana en todas estas actividades, como es nuestro único técnico, que es Andrés Capea. Le estaré siempre muy agradecida por todo el trabajo, porque lo tenemos como técnico de deportes, pero también nos ha echado una mano en todo lo que se le pida. Le doy las gracias también a Protección Civil, que está siempre presente en toda y cada uno de los actos que hacemos, tanto Rosalina como yo. Aparte de cumplir y colaborar con los... También colabora con los pueblos del entorno, en todo lo que se le requiera, a la policía local, que están atentos de que todo funcione bien, a Guadalinfo y a mis compañeros del equipo de gobierno, sin cuyo asesoramiento muchas actividades hubieran sido más costosas y complicadas de realizar. Muchas gracias. Gracias.